Jim Paul Riopelle, 1923-2002. Jim Paul Riopelle nació en Montreal en 1923, y comenzó a estudiar dibujo cuando era niño. Durante su educación en la École du Meublé en 1945, se convirtió en miembro del movimiento Les Automatistes, un grupo de artistas disidentes de Montreal que estaban interesados en los principios del surrealismo y su enfoque en el automatismo. Riopelle se mudó a París en 1947 y se convirtió, durante un corto periodo de tiempo, en un asociado de los surrealistas. Fue el único canadiense que exhibió con ellos. Poco después, el estilo de pintura del artista cambió del surrealismo a la abstracción.